Yo creo que hay en el cielo a la vera del buen dios Los angeles que amorosos velan siempre nuestro amor Y estoy convencida que esto da una verdad Y no es una historia que hoy contar Los angeles sé que existen y nos dan felicidad Y tú debes ser un ángel Que a mi lado siempre está Pues tú le das a mi vida Un ángel que guía mi cierto caminar Y no es una historia que hoy contar Yo creo que hay en la tierra Algún ser, un reliquio Lo pienso cuando contemplo El azul de tu mirar Si sueño o no sueño Si es cierto o falsedad Tú puedes responder Si me amas de verdad Tú le das a mi vida